Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos una vez más a su canal Soluciones Autodidacta, en esta ocasión estaremos desarrollando el concepto, las características y las funciones de este dispositivo, es llamado Valum, Video Valum, que es utilizado en sistema cerrado de cámaras de seguridad o transmisión de televisión o imágenes de televisión en circuitos cerrados, es decir en sistemas de cámaras de seguridad su concepto es su nombre es Video Valum y no es más que un transmisor o transmisor y receptor a la vez de imágenes de alta definición que convierte la señal análoga en digital o digital en análoga este viene normalmente en pares ya que uno va conectado al DVR o receptor de la señal transmitida y el otro va en el terminal de video de la cámara o emisor de la señal luego están bien definidas las señales y entrada de entrada y salida de la señal o transmisión el polo negativo y polo positivo que deben de ir combinados tanto en el receptor como en el transmisor de la señal es simple ya que tiene funciones de TBI CBI y AHD ya que transmite señales en definición baja media y alta definición este es todo lo que bueno normalmente le he explicado espero que hayan entendido y por favor suscríbanse al canal denle me gusta y compartan para que estos recursos lleguen a más personas espero les ha servido y hayan entendido el concepto y su función muchas gracias gracias